Y la viceprimera ministra Inés María Chatman, diputada por el municipio de Vánez, visitó varios sitios de interés económico, político y social de ese territorio de la provincia de Holguín. Esto como parte de los encuentros que sostienen los diputados de la Asamblea con sus electores. El periplo inició en la planta potabilizadora Naranjo, instalación hidráulica con una capacidad de procesamiento de hasta 100 litros por segundo. Presta servicios a los polos turísticos y parte de la población del municipio de Rafael Freire hasta Guardalavaca, en Vánez. En la estación de bombeo La Canela, los también diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el territorio de Vánez, Alejandro Torres Gómez de Cádiz y Oleidis Silva Pérez, acompañaron a la miembro del Comité Central para conocer los ciclos de abasto del preciado líquido y conminaron a mantener la cultura del detalle. El doctor en Ciencias Geográficas, Ridel Rodríguez Paneque, explicó que debido a los efectos del huracán Lee, que pasó por las áreas del norte de las Bahamas el pasado 18 de septiembre, provocó un mar de leva con unos 30 metros de retroceso. Unido al drenaje pluvial por las intensas lluvias recientes, se produjo una considerable erosión. Se proyectan varias etapas de recuperación de arena de una de las playas más hermosas del país. La comitiva se dirigió luego a la comunidad de Guardalavaca. Allí es preocupante el grado de deterioro que presenta el ranchón, sitio popular de la zona. Chamanguao insistió en la necesidad de rescatarlo, generar mayor nivel de bienes y servicios. Hay muchas normas aprobadas en el país desde hace varios años que permiten que las empresas o las entidades estatales puedan abrirse paso con el tema de los negocios que hay que realizar y avanzar en la prestación de servicios. Entonces hace falta revolucionar esto aquí en Guardalavaca. A los puntos de venta, panadería, sitios de interés económico y social, la escuela primaria Luis Corona Quevedo, llegaron los visitantes a intercambiar con la población local. En horas de la tarde el encuentro se trasladó al Consejo Popular de Retrete. Ameno diálogo con los pobladores sostuvieron los representantes gubernamentales, donde las mayores preocupaciones son el envejecimiento y su poder adquisitivo para satisfacer las necesidades básicas. Sin recursos están cumpliendo con la población como pueden, están cumpliendo. Eso es realmente. El organismo de acueductos es en placa. Con la situación que tenemos ellos están haciendo lo imposible. En la capital arqueológica fue visitado también el Hogar de Ancianos, institución que recibe acciones de reparación. Allí todo un equipo multidisciplinario de la salud pública se empeña en brindarle más vida a los años de los abuelos varenses. Rafael Oramas y Fernando Valles III, Canal Cubano de Noticias.